Canto con sentimiento y alegría Con la sonrisa que en la vida no olvidaré Evocar la melodía desde lo afro a lo popular Es un reto que quisiera yo lograr Siento con tu presencia mi osadía Canto porque me inspiras a cantar El palpitar de tus razones es manantial de mis canciones Por eso soy sonero de corazón Ruego no me comparen con el peor ni con el mejor Trato con estas notas de ser humilde ante tu valor Dar lo mejor de mí con mucha devoción Hasta entregar mi alma, mi vida en cada actuación Tributo es un bello homenaje que haré A todo aquel que antes de presentarme canto Gracias le doy a mis hermanos de voz y pasión Gracias le doy a todo corazón Al que la vida le dio Mamá que se lo bendiga Si la vida te lo ha dado Agradecelo a mamá Al que la vida le dio Mamá que se lo bendiga Lo hermoso es que la vida te regale Sentimiento y mucho más Al que la vida le dio Mamá que se lo bendiga Pregúntale a Rosa Tallas Que esa sí que la votó Oh 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 Suena ok, que sabroso está esto caballero, pero que rico Lo que quiero es que me digan, ¿Quién está sonando? Ah, y su son, y el que tenga lo suyo, que lo disfrute y lo cuide Ay, cuídalo, y no dejes de la mano, la bendición que te dio el Señor Ay, pero cuídalo, si la vida te lo ha dado, con sacrificio y trabajo Ay, cuídalo, y si es preciso, préndele una vela, duele guaje Ay, pero cuídalo, y verás que día a día, tu camino brillará Ay, cuídalo, si con fe vas en la vida, seguro tú triunfarás Ay, pero cuídalo, y no olvides que en la vida, lo más grande es Lo más grande es, el poder de leer, la bendición de mi madre Lo más grande es, el poder de leer, la bendición de mi madre No más grande es, el poder de leer, la bendición de mi madre Ay, cuídalo, y no olvides que en la vida, 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 no olvides que en la yo he de ser, si llego por su querer, ay pero cuídala, que siempre te acompañe el amor.